hablamos de muchas cosas dentro del género de terror en este canal hablamos de historias alternativas a rgs o misterios pero hay algo que he visto desde hace mucho tiempo y aunque haya querido hacerle vídeo muchas veces siempre se me ha dificultado debido a lo difícil que es hablar de esto sin que me desmoneticen el vídeo así que dejo de advertencia que no recomiendo que lean este cómic por ningún motivo de hecho si te libras de estas historias créeme que incluso te haría un bien más aún si son personas sensibles o menores de edad lo que busco hacer en este vídeo es únicamente informarles y darles mi opinión personal sobre este contenido más no promuevo el que vayan a verlo hoy hablaremos de una de las obras más bizarras gráficamente que han generado un shock y disconformidad en el público pero también un miedo oculto siéntanse cómodos por el momento y por lo que más quieran si van a querer ir a la fuente de lo que les voy a contar háganlo en privado y con un estómago lo suficientemente fuerte para ciertas imágenes pero de una vez les voy diciendo esto quedará marcado en sus memorias así que les voy a presentar el cómic que jamás será adaptado como un estómago lo suficientemente fuerte para el mundo y suscríbete a los Antes de hablar sobre la historia dentro de estos cómics, hablemos del cómo se decidió sacarlo a la luz. Garth Ennis. Si este nombre no te suena, quizás The Voice sí se te haga conocido. Independientemente de si es por la serie o por el cómic, Garth se ha encargado de traernos esta historia original que actualmente fue adaptada a una serie. También se le conoce por escribir historias tanto para Marvel como para DC, pero The Voice, que es un cómic de cómo sería si los superhéroes fueran completamente corruptos o se presentaran ante situaciones realistas sin un código moral establecido, terminó saliendo en octubre del año 2006 y aunque le haya ido bien, curiosamente Garth no se estancaría ahí. Si de por sí el cómic The Voice era algo con mucho contenido adulto e incluso imágenes fuertes, lo que se estaba por presentar al público el 27 de agosto del 2008, sobrepasaba ese nivel por mucho. Traída por la editorial Avatar Priest, que es también conocida por publicar obras como Black Summer o sus propias versiones de Viernes 13 o Pesadilla en la calle Elmore, darían un visto bueno a una historia que Garth les había propuesto. Y sobre todo, le dieron la oportunidad de publicar ese cómic sin ninguna restricción de contenidos. Y es así como Crozet saldría a la luz. ¿Recuerdas YouTube? Haz memoria, lo recordarás. Para mí captó la esencia de aquellos días precisamente. Se publicaba el video, de lo que sea, e inmediatamente la gente comenzaba a gritar, es falso, sin requerir ningún pensamiento, solo un reflejo y llevados de una verdad duradera. Éramos imperturbables. Nada era real, porque nada nos afectaba. Ni nuestra guerra, la decadencia del planeta, lo absorbíamos o lo ignorábamos. Estuve varado en el pueblo. Llegué tan lejos como el dinero me lo permitió. Atender la barra y con una hamburguesa y soda era suficiente para mí. Habría podido aprender. Pero era más fácil sentarse los domingos en el restaurante de gym. Caras familiares como para decir hola nada más. Nuestros ojos, medio cerrados, casi a llegar a ser anónimos. Sin saber, sin sospechar por un segundo, que algo real se acercaba por el camino. Y esto, no es día de brujas, hijo. Si vas a una fiesta de disfraces, la verdad, el tuyo es impresionante, pero no aquí, ¿me oyes? Sigo sin culparlo. Lo primero que yo hice cuando vi al sujeto fue voltear a buscar a alguien grabando con su teléfono. Alguien afuera con una cámara de video. Pero no había nadie, nada que nos diera la seguridad de que todo era un show. Ni tampoco había algo que advirtiera que todo esto era mucho más grande de lo que pensábamos. Oh Dios, todo era tan repentino, tan crudo como para creer que por un momento esta era nuestra realidad. Pero, ¿pueden culparnos? ¿Qué íbamos a hacer? Hasta hace un momento todo era tan rutinario, tan simple. Para terminar en esto. Personas haciendo daño a otras o a sí mismas. Diablos, ¿vieron eso? Ellos estaban... Lo que estaban haciendo. ¿Vieron lo que estaban haciendo? Había tantas cosas que no sabíamos. ¿Cómo podríamos saber? Estaban sucediendo muchas cosas. Muy rápido para procesarlas. Lo único que sabía es que estaba sordo y que ni siquiera me había puesto de pie. Aún Cindy, que tenía cierta noción de lo grande del problema antes que nosotros, no tenía idea de qué tan real era. Como dije, era mucho. Muy rápido. Vamos, piernas. Levántense. Vamos, brazos. Ayúden a ese sujeto. Seguro que sí. Dame un... Un minuto más. Podré calmarme y... Yo te salvaré. Pero cuando vi el placer que sentí a Jim en la herida que había hecho con el cuchillo, quedé más inservible que antes. Por lo menos para ese punto, yo estaba viendo la dirección equivocada. Cuando después de 30 segundos, volté hacia ahí. China, Rusia, algún país enojado, pasaron por mi mente. No parecían ser las razones que ocasionaban todo esto que ocurría a mi alrededor. Pero tu mente trata de relacionar las imágenes que ves con lo que ya has visto antes. Después me di cuenta de que estábamos en la boca del lobo. Alguien debió haber jalado la palanca de mando y... Bueno... Nos acaba de condenar a todos. Y así comienza una de las tantas historias que nos trae este cómic. Déjame decirte que lo que acabas de ver es solo una pequeña fracción de la brutalidad que contiene Crosset. Que tendría actualmente 7 series de cómics. Cada una con sus historias que varían de calidad. Pero antes de hablar del motivo del título del video, es necesario explicar qué es exactamente el virus Crosset. El virus Crosset o el virus cruzado es una enfermedad que provoca un daño total al cerebro del portador. Causando así un descontrol total en la actitud del infectado. Que buscaría cometer todo tipo de atrocidades. Y sí, me refiero a todo tipo. Imagina lo más depravado, cruel o incluso ese pensamiento brutalmente agresivo que pasó por un momento en tu cabeza y lo suprimiste automáticamente. Todo eso saldría a la luz. No habría ningún filtro que controle las acciones del infectado. Gracias a esto el virus Crosset no entraría en la población de manera pacífica o con un aviso previo. Aparecería en un lugar del mundo y rápidamente se esparciría por toda la población. Habiendo brotes espontáneos en diferentes partes del planeta. Y la infección se propagaba por fluidos. Por la actitud de los contagiados no era complicado que uno se convierta en una de esas cosas. Pero algo curioso de nuestros infectados es que conservarían todas sus funciones y una gran parte de sus recuerdos. Lo más resaltante es una marca en forma de cruz. Una especie de zarpullido que se ha visto en los cómics que marca incluso el cráneo del infectado. Siendo quizás la zona donde más se concentra este virus para afectar directamente al cerebro. Lo más aterrador de la situación es que los cruzados, como así se les llama a las personas infectadas. Buscarían como una última opción el contagiar a la población. Debido a que estos seres sentían un enorme placer al hacer todo tipo de brutalidades con la gente no infectada. Tanto de forma física como psicológica. Y con preferencia deciden cometer ambas al mismo tiempo. Los gobiernos mundiales no tendrían ni el tiempo ni la preparación para reaccionar. El caos se sembraría por diferentes ciudades y a pesar de los intentos del ejército para controlar la situación. Todo se perdería al final. No se sabe el tiempo que tomó. Pero el mundo como se le conoce. Se perdería totalmente en el caos total. Estando cada quien por su cuenta. Ya sin gobiernos. Ya sin un ejército. Solo se vería el lado más salvaje de la humanidad. Y la población de sobrevivientes comenzaría a disminuir cada vez más. Es por eso que las historias no giran en torno a una sola persona o a un solo grupo. Sino que presentan cada situación. Cada sobreviviente. O cada equipo que trata de sobrevivir. O ha logrado mantenerse en pie. Ante este nuevo mundo. Pongamos de ejemplo una de mis historias favoritas de Crosset. Y que fue la que menos hizo sentirme incómodo. Crosset Badlands. Número 50. Este nos presenta los inicios de la infección. El cómo poco a poco el gobierno va descubriendo los aspectos de esta. Y tratarían de encontrar una forma de contenerla. En una zona exacta para evitar que se propague por todo el país. Sin embargo. No pasaría mucho tiempo para que sepan. Que todo esto estaba pasando en todo el mundo. Realmente el concepto llega a captar la atención del público. E incluso dar un shock visual. A las personas que ven el primer cómic. Ha habido muchos escritores detrás de las diferentes historias. Entre ellos. El mismísimo Alan Moore. Que es un famoso guionista en el mundo de los cómics. Destacado por sus trabajos popularmente aclamados. Y vistos como joyas escritas. Sí. Él ha traído historias como Watchmen. Ve de venganza. O Batman. La broma asesina. Y ahora que hablamos sobre él. Veamos su participación en estas obras. Crosset más 100. Es un después de aquel apocalipsis inicial. Esta historia no contendría tanto gore o imágenes gráficas para atraer al lector o para causarle un shock. Y a la vez. Trataría de no perder lo que trató desde un inicio Crosset. También buscaría dar un cierre a todo lo que nos ha estado presentando. Durante estos años. Ha pasado mucho tiempo desde el primer brote. Hasta un punto donde solo quedarían unos cuantos humanos no infectados. Y una cantidad que. Aunque corta. Sigue siendo un número demasiado grande de infectados. Bajo este contexto. Varios grupos humanos crean diferentes asentamientos. Y de vez en cuando. Hacen exploraciones para asesinar a los infectados que se van encontrando. Alan Moore se encargaría de traernos la duda de. Con el pasar de los años desde. La sorpresa. Como lo llaman. El resto de humanos. ¿Seguirán conservando su humanidad? ¿Y quién sería la última especie en pie en todo este apocalipsis? Aunque algo nos lo dejen claro. La esperanza de la población humana en general. Infectada o no. Tenía los días contados. Es aquí donde tocamos la parte de por qué Crosset no se le vería adaptado en ningún cine o medio audiovisual. Primero. Esto es porque a pesar de que cuente con historias que realmente llegan a traer al público. O incluso presentan algo medianamente interesante. La brutalidad es tan excesiva. Que con solo sacar una historia de Crosset. Sería un gran riesgo ante la audiencia. Sea joven, joven adulta o adulta. Gracias a la libertad que se le dio a los guionistas y dibujantes. Los límites no existirían en los dibujos. Presentarían cada hecho de una forma gráfica tanto contra animales, seres humanos adultos, jóvenes, niños e incluso bebés. Segundo. Realmente varias historias más que ser interesantes se notaría que se centran más en las imágenes gore y los actos que cometen los cruzados. Y al tratarse de esto terminarían usando mucho el recurso hasta que la historia se termina volviendo floja y llena de clichés. Con solo decirles que en varios números he visto el mismo caso de supervivientes cliché. El inteligente, el líder, la chica y el personaje que todos odian. Esto presentado una vez puede ser aceptable pero ya una vez repetido llega a cansar y el gore solo es un efecto de shock momentáneo. Luego de leerlo por cierto tiempo ya se vuelve algo incómodo y enfermizo seguir leyendo. Y tercero. Que a pesar de ver grandes íconos de los cómics haber trabajado en estas historias. Por momentos esto se siente igual que cualquier otra serie de cómics sobre virus o zombies. Realmente la brutalidad llega a estar muy de más. Incluso la historia que te he contado sobre Crossed Badlands número 50 podría aplicarse a cualquier otra serie sobre zombies o infectados. Y sin necesidad de mostrar escenas gore o excesivas llega a ser igual de entretenida. Hay suposiciones de una entrevista en la que Garth menciona que se ha inspirado en el filme 28 días después. Que es una película de terror post apocalíptico con seres infectados por una variante de la rabia. Lo cual su único propósito es propagar la infección y soltar aquella ira desenfrenada. Y aunque no encontré la fuente exacta de esta información. Realmente si llegas a sentirlo así. Por lo que no me sorprendería que esta información sea verídica. Pero aquí no acabó el video. Más allá de querer alargar un poco más la información para dejar un poco más claro mi punto. Estoy seguro de que muchos en los comentarios no dejarían de mencionármelo si no lo hago en este video. De Sadness. Esta es una película que salió en 2021 en Taiwán. El cual tiene una trama muy similar a la de Crosset. En esta película una pareja joven trata de reunirse en medio de un brote infeccioso. El cual provoca que la gente que ha terminado contagiándose se vean empujados a realizar los actos más crueles y horribles que te puedas imaginar. Muchos dicen que esta película tiene un gran parecido a Crosset. Incluso llegan a llamarla una versión taiwanesa. ¿Qué tan cierto es esto? El virus en esta película tiene rasgos que difieren al del virus Crosset. En este el sujeto empieza a tener síntomas como un resfriado común. Pasando un tiempo comienza a llorar brevemente para que seguidamente sienta un fuerte impulso por cometer diferentes tipos de atrocidades. Este problema escala tan rápido que incluso el presidente del país donde sucedían los hechos fue víctima de un infectado en vivo. En ambas partes el gobierno de igual manera termina cayendo. Pero el virus actúa de una manera diferente. Por un lado la infección es casi inmediata con el contacto de sangre, saliva o cualquier sustancia. En el caso de The Sadness el tiempo de infección puede variar desde algo casi instantáneo hasta tardar unas cuantas horas. Algo que también se puede ver es que el método de infección aparte de transmitirse por fluidos corporales. También se ve que se transmite por el aire. Esta película de cierta forma logró mantenerme más atento que Crosset. Puesto que aparte de ser algo no tan extenso, no sobrecargan la pantalla con imágenes core sin ningún límite puesto. Claro, conserva este mismo pero no es tan abultado como pasa en el cómic de Crosset. Ahora, esto no es una adaptación de Crosset. Es más bien una película que tomó como inspiración estos mismos cómics junto con otros conceptos. Debido a que en una entrevista de 2021 por parte de iHorror se le preguntó a Rob Yavaz, guionista y director de The Sadness, sobre Crosset y las similitudes básicas entre las dos tramas, resulta que Yavaz estaba familiarizado con el cómic y aunque sí fue una gran inspiración, también ha tomado de base el problema sanitario que azotó al mundo en el año 2020. Ya sabes a lo que me refiero. En conclusión, hasta el día de hoy no existe ninguna adaptación de Crosset y es muy probable que nunca lo hará. Las imágenes son demasiado fuertes. Las historias pueden llegar a ser entretenidas e incluso enganchantes, pero muchas veces no van más allá de una historia de zombies, salvo una que otra excepción. Y aunque haya habido películas que tienen ciertas similitudes, no pasan más allá de eso, similitudes. Pero bueno, sean niños buenos, terminen todas sus tareas y vayan a la cama a las 9, para que esté todo buenardo. ¡Suscríbete al canal!